Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ya estamos en condiciones de presentar a la licenciada Virginia Gawel, hoy atendiendo un tema que fue solicitado por Josefina de Jujuy. Fue titulado el tema El amor que no se demuestra. Le damos la bienvenida a la licenciada Virginia Gawel. Buen día, Vir, ¿cómo estás? Buen día, Rosita. Muy bien. La verdad que agradeciendo, agradeciendo todo lo agradecible, inclusive cuando hay dificultades, cuando puedo, y cuando no estoy mal como cualquiera. Así que, bueno, en este momento me siento bendecida por el sol. Hacía mucho frío a la mañana. Para los que no sepan, yo vivo en el campo. Así que hacía mucho frío para lo que es esta región, un grado bajo cero, y luego eso a veces suele prometer un día luminoso y soleado como te gustan a vos. Así que aquí estoy. Aquí estoy. Y aquí estamos con este tema. Me pareció que nunca lo tratamos tal como lo presenta nuestra escuchante. Así que, si querés leer la pregunta, si me la recordás de paso y nos la compartimos entre todos. Ella dice, escuchando el audio de Demandante Voraz, me surgió una duda, y es, ¿cuál es el límite entre ser demandante voraz y el de reclamar ante falta de demostraciones de afecto? Perfectamente. Y de ahí salió esto de cómo es gente demostrativa, gente no demostrativa. ¿Qué es demostrar el amor? La necesidad de demostrar el amor. El nombre de nuestra escuchante es... Josefina. Josefina. Josefina, gracias por tu pregunta. Me gustaría tomarla y... Desde ayer, que me mandó una listita Rosita, había elegido esta pregunta porque sé que la dejo macerar, como los que hacen algunos licores, la dejo macerar en el inconsciente y después salen algunas ideas. Y hoy me desperté pensando en esto, pensando en mi propia historia, pensando en historias que me han contado en 30 años de haber sido terapeuta. Y pensé la importancia que tiene leer la demostración de afecto y también para el que le cuesta demostrarlo como el otro lo necesitaría, poder saber si uno quiere practicar, elongarse un poco en su manera de demostrar. ¿Qué quiero decir esto? Afecto necesitamos todos, hasta los introvertidos, hasta los uraños, aunque sea de un animal. Afecto necesitamos todos, somos animales que de hecho estamos armados como para comunicarnos pecho a pecho. O sea que, a diferencia de los cuadrúpedos, estamos más bien como los pájaros, hechos para comunicarnos cantando y con el pecho hacia el pecho del otro. Entonces, en el cuadrúpedo está más escondido el pecho y, sin embargo, ellos suelen ser más afectuosos que muchos de nosotros. Pero todos nosotros, si seamos demostrativos o no, necesitamos afecto, salvo una persona que esté psíquicamente muy perturbada. En esa necesidad de afecto surgen todas las confusiones humanas. O sea que alguien, por ejemplo, necesita afecto y confunde ser querido por ser necesitado. Entonces, va en pos de personas que necesitan a personas. Son usados por personas que necesitan usar personas. Y cuando le piden algo, siente como una felicidad, como si le dijeran te quiero. Pero en realidad es, me haces el favor de pagar la factura de la luz, ya que vas a no sé dónde. Y se siente uno útil como si fuera eso igual a ser querido. Entonces, este drama de necesitar ser querido, con la confusión de lo que el otro nos ofrece y que a veces no es amor. Y el drama del que siente amor pero no sabe expresarlo, lo expresa disfuncionalmente. Esto es el tema de la humanidad. Así que lo vamos a poner en un frasquito pequeñito, que es lo que dura la columna. Pero voy a empezar por la pregunta en sí y luego me voy a ir hacia algo más abarcativo. En la pregunta en sí, en cuanto a no me demuestran el afecto, hasta dónde es natural que yo lo pida, lo reclame, y hasta dónde empiezo a ser demandante. Para el que es poco demostrativo o no tiene ese tipo de amor que uno pediría, o, por ejemplo, está en una etapa en donde lo que necesita es retraerse. Por ejemplo, el hijo adolescente. El hijo adolescente que era cariñosísimo hasta que empieza la pubertad y empieza a decir, salí mamá, salí mamá, que es cargosa, no te aguanto, no me des un beso delante de mis amigos. Esa cosa, ¿no? Cierra la puerta de un portazo, salí papá, no sabés tocar la puerta. Esa criatura amorosa, que lo era mientras era una criatura, empieza a volverse hostil y en vez de demostrar el afecto amoroso, muestra hostilidad porque necesita separarse de los papás. Entonces, uno va atrás buscando el amor que daba antes, mami, te quiero, no hay como vos y mi mamá me mima y hace un dibujo divino con el solcito y demás y ahora dice, salí mamá, te odio, te odio, te odio, por ejemplo, soy la peor mamá del mundo. Y todas esas cosas que escuchan mamás y papás hoy y que han dado nombre a un libro que se llama, no sé si es bueno o malo, pero me causa gracia el título, ¿Cómo sobrevivir a un hijo adolescente? Las demostraciones de amor entonces pueden cesar por etapas que la persona va atravesando, que pueden ser etapas de edad, como es el hijo adolescente, etapas de introversión. Hay veces en que alguien está en un duelo, por ejemplo, en una situación de preocupación y deja de demostrar el afecto. Entonces, pedírselo puede ser en vano porque esa persona está procesando un duelo y no tiene la energía disponible para el afecto, la atención disponible para darla. Ahora, estoy entonces hablando de situaciones de excepción. La persona está sobrecargada de trabajo, está incubando una enfermedad, se siente físicamente mal, está dolorida. Entonces, y también puede ser simplemente, y sobre todo en vínculos de amistad o de pareja, que ha dejado de querernos. Es decir que puede ser que experimente a lo mejor cariño, pero ya no el amor erótico que unió a la pareja, por ejemplo. O que aquello que nos había unido en amistad no está más. A lo mejor esa persona dejó de interesarse por cosas que a nosotros nos interesaba, empezó a aburrirse de nosotros, empezó a pasar algo, empezó a sentirse más interesada por otros amigos, empezó a crecer y nosotros no, o nosotros crecimos y la otra persona no. Y empieza a no haber mensajes, llamadas, compartires. Y ahí, si importa, amerita hablar de lo que está pasando. Amerita una conversación de fondo. Diríamos así, yo siempre he explicado esto en terapia. Hay conversaciones que son estructurales y funcionales. Lo funcional, por ejemplo, sería, Che, ¿qué te está pasando que nos dejás mal mensajito? Hace diez días que no sé, ¿estás bien, Che? Y uno le manda algo cariñoso, una canción, una cosita de humor, y uno le dice algo al otro. Y a la semana siguiente le dice algo al otro. O sea, son cositas pequeñas. Y otra cosa es, me gustaría que hablemos en esa semana, ¿qué día tenés disponible? Y ahí uno dice, desde hace un tiempo estoy sintiendo esto, y realmente querría saber si yo dije algo que te ofendiera, si yo me puse pesada, si te está pasando algo, y que me digas realmente, porque a lo mejor es un malentendido. Esas son conversaciones que hacen a la estructura de un vínculo. Y son muy necesarias, muy necesarias. Porque cuando los vínculos se agotan, sin que esas conversaciones estén, es muy doloroso cerrar el vínculo que se rompió y uno no entendió por qué. Si uno no pudo en ese momento, más tarde hay que decir qué pasaba. Y a veces, aunque más no sea, es decir, la verdad, no sé qué me pasó, pero dejé de sentir ganas de comunicarme, dejé de sentir interés. Y los ojos me pasó a mí, lo siento, lo siento, porque no sabiendo qué decirte no te dije nada y desaparecí. Eso es muy importante que sea dicho. Y si alguien que escucha esto, no sé quién, no lo estoy diciendo para nadie en especial, sepan mis vínculos por las dudas, si alguien descubre que le debe ese decir a alguien desde hace cinco años, trate de no dejar pasar estos días sin decirle eso. O sea, me pasó esto, lo siento, lo siento que me fui sin dar explicaciones. Entonces, volvamos al esquema entonces, o a la pregunta. Busqué, como me gusta, la etimología de demostrar, y no era muy difícil, pero por las dudas a veces la etimología no es tan obvia, tiene que ver con mostrar hacia afuera, dejar ver, enseñar, enseñar que existe determinada cosa. Por ejemplo, demostrame la hipótesis de tal teorema, demostrame que es cierto que tal medicamento cura tal enfermedad. Hay que demostrarlo, no es una hipótesis. Bueno, el amor no es una hipótesis. Yo no tengo que hipotetizar que mi mamá me quiere, o mi papá me ama, o mi hermano realmente le importo. O sea, todos necesitamos que el amor sea reafirmado. Como esas parejas que cada tanto se vuelven a casar, yo diría, en una pareja hace falta volver a refrendar el amor de algún modo todos los días. Todas las semanas volver a elegirse, todos los meses celebrar, estar juntos, no necesariamente el día del aniversario, y todos los años alzar las copas, brindar la vida, brindar que la vida nos reunió. Tenemos una gran mitología de encontrarnos y ser el uno para el otro, encontrar el amigo, el gran amigo, la gran amiga, encontrar la pareja. Encontrar ya es difícil, pero conservar a veces es más, porque hay veces en que se apaga la demostración del afecto, y otras veces peor, se queda vulgarizado el afecto. O sea, que no solo no se demuestra el afecto positivo, amoroso, sino que se vuelve tan descuidado y vulgar. Che, alcanzame eso que ya que estás, ya que estás con la boca abierta, ahí pabeando, ¿por qué no me traes un mate? ¿Por qué no se va a dar un mate? Mirá la hora que es. Esto, esta manera, esta persona tan gentil antes, tan bruta ahora, tan caballerosa o tan amorosa, si fuera una mujer o lo que fuese, antes, o para la gente, y tan rústica y brutal adentro de casa. Ni digo que golpeen, ni que insulten siquiera, sino que ni mira los ojos, no escucha, no pregunta, ¿cómo te fue hoy? Y espera la respuesta. Entonces, cuando ese amor no viene, se va generando un dolor sordo todos los días. Ahora, la pregunta de Josefina, ¿cómo distinguir? Si yo soy una pesada o una cargosa, reclamando, reclamando, reclamando. O estoy pidiendo lo mínimo indispensable. En verdad, solo ella va a saberlo, claro, solo cada uno de nosotros. Hay como un consenso, ¿no? Uno va viendo, va a empezar a observarse. Porque hay veces en que la persona se vuelve reclamera, no existe, pero no importa, reclamera, reclamosa, pesada, pero se vuelve pesada porque, y me hizo acordar un chiste que contaba, es un chiste de esos de campo, de esos que se cuentan y que son de una sonrisa breve, de una mujer que decía, le decía a la vecina, mi hijo todos los días me pide mil pesos, todos los días me pide mil pesos, pero todos los días. Y usted se los da, pero no. Ahí termina el chiste. Claro, el punto es que uno reclama y el punto es, ¿me lo dan? Porque si lo pido, lo pido, lo pido, pero no me lo dan, no me lo dan, no me lo dan. Y claro, uno se vuelve en actitud de reclamo. Porque clamar es una sola cosa, es como pedir, es pedir. Y cuando uno pide, 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 ya reclama, reclama. Ya de clamor es algo penoso, es algo que da dolor. Clamar por el amor. Entonces, ahí requiere esa conversación estructural. Y cuando el otro no puede, no sabe, no quiere, y bueno, ahí está esa conversación. Y si esa conversación no da resultado, o hay que asumir que el otro tiene una modalidad de dar amor que no es la que nos dio en algún momento porque era la que nosotros queríamos recibir. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una modalidad de dar amor y una modalidad de querer recibir. Y eso será motivo de la segunda parte. Quizás al principio la persona A se le notaba mucho, la persona B buscaba complacer a la persona A. Y la persona A quiere que la abracen, quiere que la mimen, quiere que le hagan una broma, quiere que le digan cosas lindas. Guarda que no todo el mundo le gusta eso, ¿eh? Pero la persona A le encanta que le hagan eso. La persona B en realidad es introvertida prefiere que le digan te amo pero no tan seguido, no te me vengas encima, pero bueno, la B quiere complacer a la A, entonces abraza más que lo común para él, le dice cosas más de lo común, se vuelve más demostrativo en plan de conquista, de amistad o de pareja. Y luego va retornando a su modo de ser más habitual. entonces la A quiere más de lo que había en B pero B volvió a su modo natural de ser y quizás le ama con la misma intensidad pero su naturaleza no es demostrativa y ahí hay que ver o A decide que no quiere estar con una persona como B porque sufre porque se siente no querida por más que el otro le explique si te quiero pero no me lo pregunte todos los días decide no estar o bien decide acomodarse y trabajar sobre sí para comprender cuál es el modo de amar de B y si todo va bien te diría Rosita y acá te pido ayuda en una pareja y en una amistad que funcione en vínculos familiares también cada uno conoce cómo es el otro entonces A va a tratar de trabajar sobre sí supongamos que sea muy afectuosa un 2 del enneagrama el enneagrama son nueve tipos de personalidad el 2 es muy afectuoso y de agarrar la mano de tocarte aunque apenas te conoce ya en la calle te puso la mano en el hombro sin mala intención y habla mucho y dice pero qué lindo qué linda persona que sos me gustaría tenés tu teléfono cómo me gustaría charlar te voy a venir de visita en la nueva vecina yo salgo corriendo y digo no, no estoy nunca trabajo adentro yo saldría corriendo una persona así entonces la persona trabaja sobre sí para ser menos demandante y el otro el más retraído supongamos un 5 en el enneagrama los que conozcan el enneagrama trabaja para ser más para elongar su capacidad de demostración para dejarle una notita para dejarle una golosina para preguntarle y escucharle para poder abrazar aunque sea una vez al día es decir me propongo ser más demostrativo corporalmente porque ella lo necesita eso se llama amor ¿no? pensar en lo que el otro necesita y me longo un poco me estiro un poco para ser como yo no soy tan así pero lo hago un poco de mí para hacerlo feliz y yo en cambio me retraigo para no ser tan cargosa y tan pesada con el otro porque el otro es más introvertido y ahí ese amor va funcionando Rosita ¿me ayudas con esto? Sí mis grandes dudas de este tema es el cambio de los tiempos o sea la forma de demostrar lo que antes uno lo hacía como decís vos recién como dijiste mejor dicho corporalmente a lo mejor ahora lo hace virtualmente entonces mi duda es la siguiente en este cambio de tiempos ¿inciden las formas actuales de comunicarse? o sea la gran diversificación que hay para llegar a otros sin duda que sí si querés lo dejemos para después estoy sin los anteojos de leer de cerca dejamos para después del intervalo sí qué pasa cuando esa persona se deja chupar por estas formas de comunicarse ya ok ok dale con todo gusto me quedo aquí dale y como es habitual retomamos la columna con Virginia Gawel hablando hoy sobre este amor que no se demuestra no es que haya falta de amor ¿no? sí y también la necesidad cuando uno se pone reclamero cuando uno está reclamando me acordé de los espacios donde en los aeropuertos ¿no? donde en inglés se 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 expresa claim your luggage pedir tu retirar tu pedir tu equipaje eso es pido lo que es mío pero si tengo que reclamar y reclamar y reclamar cuando uno pide el afecto pide la demostración de afecto pregunta hay muchas maneras de hacerlo y encontrar la mejor manera la manera amorosa de expresar lo que nos está pasando a mí me gustaría que yo necesitaría que ser el reclamar desde el enojo es como una instancia última donde la falta de demostración está erosionando un vínculo entonces la necesidad de de darle tiempo al otro de preguntar qué le pasa de ir comprendiendo sus tiempos y de ir comprendiendo inclusive conductas como esta que vos decías en este momento las personas diría se dejan llevar por los medios por el whatsapp por el facebook por lo que fuere pero en verdad eso existió siempre eso existió siempre el que se va del afecto el que se va de se va de y se evade de la expresión del afecto antes se evadía mirando televisión y cuando les cuento para los que son más jovencitos cuando apareció la televisión parecía la destrucción misma de la familia o sea que la destrucción la televisión iba a destruir la preciosura que era el núcleo familiar que era impoluto y maravilloso no sé de dónde han salido tantos hogares paralelos que yo atendí en terapia infidelidades de la época de nuestros padres y demás cosas si eran familias tan perfectas ¿no? he visto fotos de 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 transportes públicos de cuando mis papás eran jóvenes donde todos estaban leyendo el diario por ejemplo la no comunicación la no comunicación es hablar de lo trivial el chisme es la no comunicación de afecto y hoy en día todo pasa por mirar el whatsapp o mirar el el facebook y hay veces en que es una desconexión y se vuelve adictivo o sea son medios que están hechos para que uno quede quede atrapado está hecho neuro hay neuromarketing o sea se llama neuromarketing hay como atrapar a las personas a través de los medios y ahí uno podríamos armar una columna sobre esto uno tiene que darse cuenta si uno está atrapado por o sea si está uno desperdiciando un momento real con un ser querido por ver si contestaron o no o que le mandaron o porque sonó la alarma del reloj que ha entrado un mensajito es una adicción es una adicción como la de la ratita que suena un clink y va corriendo a donde está la comidita entonces la comidita es el mensajito y hay momentos en donde uno a mí me pasa que de pronto miro una película y yo prefiero dejar lejos el celular porque sé que si suena el notificador voy a mirar y si yo estoy disfrutando de ver una película que además yo elegí me interesa entonces una película o lo que fuere cuando estamos con los demás es por medida de higiene y de respeto es necesario separarse del celular mirar a los ojos y pensar y yo siempre lo pienso así y si este fuera el último día y si este fuera el último día no digo de un modo tremendista realmente disfrutar a pleno porque ya voy a tener otros momentos de privacidad donde voy a poder estar haciendo lo que sea todos necesitamos momentos de privacidad sin duda que sí pero estar con el otro es toda una práctica de prestar atención entonces no evadirse no fugarse escuchar preguntar tocar abrazar mirar el cuaderno del niño el otro día veía una película donde se veía un escritor y escuchaba que a su niño le decía que a su izquierda el niño le decía mirame papá mirame papá en la película a medida que avanza uno entiende que el niño de él murió ahogado y murió ahogado porque el papá no lo miró porque se puso a contestar un mensajito en el celular y el nene estaba mostrándole cómo estaba pudiendo nadar solo pero no pudo nadar solo porque era chiquito estas cosas pasan estoy poniendo algo tremendo como mensaje como símbolo de algo el mirame lo necesitamos todos todos necesitamos que nos escuchen que nos miren los seres queridos y lo que más torpe y bruto se vuelve suele ser la pareja donde se deja de mirar y de como que fuera el ámbito de mayor intimidad entonces uno está más rotoso más despeinado más horrible más tosco más bruto en la manera de comunicarse en muchos casos y eso es el anuncio seguro es una muerte anunciada de esa pareja ¿cómo duran los vínculos? los vínculos duran expresándose mutuamente de la manera posible el afecto si no no hay más vínculo por más que estén juntos todavía ni amistad ni padre-hijo ni mamás e hijos ni pareja y de sí entonces hay distintas maneras y tenemos que saber cuáles son las diferentes maneras de expresar voy a mencionar muy brevemente quien quiera por ahí profundizar en esto hay una charlita de Enneagrama si ponen mi nombre y apellido en Youtube van a encontrar una charlita dividida en 10 partes donde expreso cómo es cada eneatipo eneatipo son 9 tipos humanos Rosita vos ya sabes de esto y lo que quisiera decir cómo expresa cada uno el amor cuál es su manera de demostrar te quiero se nominan por su número o sea del 1 al 9 el 1 que sería el perfeccionista pero ahora no voy a explicar qué es cada uno el 1 dice te quiero trabajando por el otro o sea podría ser como era mi papá daba la vida por nosotros deslomándose trabajando de sol a sol para que no nos falte nada y también nos regañaba y también era muy serio para que saliéramos derechos para que fuéramos educados para que fuéramos trabajadores ese era su modo de decir te quiero no podía abrazar no podía más que tirar un beso desde la puerta del cuarto mientras yo dormía o hacía que dormía y mi mamá me tenía que contar que él antes de irse tiraba un beso pero no podía acercarse y darme un beso en la frente cuando yo era niña niña ni hermano no podía eso era como pedirle al nervio olfativo que vea los colores no podía sin embargo mi mamá pudo lograr que él fuera demostrativo con ella era la única persona con quien era demostrativo demostrativo en el sentido de abrazar de preguntar de acariciar todo eso que necesitamos corporalmente el dos en cambio que es mi mamá no solo te abraza te acaricia te mira te cocina te teje te hace da sorpresas y va por la calle y dice ah y esto es justo lo que le gusta a ella entonces compra el objeto y se lo da y disfruta de la cara que va a poner el otro cuando vea que le cociné tal cosa y que le compré tal otra porque la vi y pensé etcétera etcétera o sea exuda afecto por los cuatro poros por lo cual puede ser que se vuelva si la persona no tiene bien regulado esto puede ser que supongamos que Josefina fuera así fuera una dos del eneagrama y es posible que mucha gente le diga te me vení muy encima no puedo estar todo el tiempo expresándote que te quiero te quiero basta basta por hoy basta no me deje cinco mensajes en un día o en una semana depende del vínculo entonces hay una sobreabundancia sería como esos perros que son enormes y cuando te ven se te tiran encima te voltean te quiebran la cadera te llenan de pelo te pasan la lengua por la boca porque te dicen cuánto te extrañé te fuiste diez minutos pensé que no volverías eso es una modalidad afectiva el tres en cambio que es como el sofisticado y el elegante te compra algo caro te lleva a un lugar despampanante o al que más caro pueda te puede hacer sentir una reina pero hay como una distancia fría es como si Luis Miguel te llevara a cenar más o menos o sea eso puede ser un champán de dos mil dólares pero la verdad vos no querías eso vos querías comer papá frita mirando la tele en casa en pijama eso era lo que querías porque sos una nueve a lo mejor y un nueve expresa el amor creando una escena doméstica te tiene paciencia te lleva te trae te escucha es muy bueno escuchando yo tengo todo el tiempo para vos pero por ahí no le nace como se dice no le nace decir voy a limpiar el lugar por donde pasas para que no estén todas mis cosas tiradas por el suelo no le nace porque por ahí tiene menos energía es una energía más pasiva una cualidad más pasiva entonces ella le pide ¿por qué no ordenás el garage? te lo pedí un montón de veces si me quisiera lo harías y la verdad que lo que estuvo haciendo es otra cosa a lo mejor estuvo tallándote una cosita para que se cuelgue en el cuello una o haciendo alguna cosa doméstica pequeña cocinando algo rico pero algo que demandara más esfuerzo no le sale a esa persona el ocho uno le pediría el gesto de ternura que abrace y todo eso pero te abraza como abrazaría Schwarzenegger o sea que es un abrazo metálico como abrazaría el padrino y el padrino de Marlon Brando al pachino es un abrazo de te protegeré contra todos los capomafias es como abraza un patovica en una película en Argentina patovica son como los guardianes de los lugares bailables y demás o sea que es como si fuera alguien que te va a defender hasta si llegaran los ovnis pero no hay calor en ese abrazo hay intento de protección pero hay frialdad distancia porque hay dureza el ocho es yo soy duro y mataré por ti pero vos no crees que mate por ti a vos te gustaría eso que te cocine algo rico que te lleve a pasear a un lugar lindo cada uno de nosotros querría algo diferente en vez de todas las veces comer en pijama pochoclo mientras miramos una película quisiera salir con un tres a algún lugar lindo pero a este ocho no le sale le salen otras cosas otra manera de expresar que es en ese caso la protección y mostrarse duro el siete en cambio estoy mostrando simplemente con el diagrama distintas maneras de expresar el siete no para de hacer chiste de invitarte a bailar de poner la música fuerte de esperar que vos estés siempre up top a full feliz alegre cuenta muchos muchos tristes tristes nadie iba a decir santo cielo yo soy una cuatro perdón chistes o sea que a través del humor te trata de levantar el ánimo te trata de ir todo el tiempo a pasear a salir y a lo mejor uno querría una escena romántica o quedarse en casa pero quiere ir con amigos o invita amigos y no puede parar no puede parar no puede simplemente a lo mejor expresar de otra manera porque uno está angustiado y necesita expresar su tristeza pero el siete te dice ah no no te metas con eso no te enrosques con eso ya no vas a llorar por eso va a estar todo bien va a estar todo bien ese sería el modo siete de cuidar como la vida es bella ¿no? todo es bonito todo es exultante y uno querría que pare un poco simplemente por ejemplo ¿no? así faltaría pero no nos va a alcanzar el tiempo faltaría expresar el cinco como último faltarían después buscan el cuatro y el seis el cinco por ejemplo es el mental es la persona que piensa es el pensador entonces es una persona afectivamente fría en su demostración es una persona que puede demostrar su afecto escribiendo algo puede decir cuánto quiere alguna vez porque Josefina reclamó 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 pero si vos ya sabes lo importante que sos para mí yo te lo dije la otra vez ¿cuándo fue? en mi cumpleaños que fue en noviembre pasado estamos en en agosto o sea desde entonces nunca más una caricia nunca más nada o sea yo necesito saber que existo para vos y mirando la dinámica del cinco hay algo muy interesante que es que los autores de Enneagrama que es el estudio de estos arquetipos de comportamiento dicen que el cinco ama indiferido ¿qué quiere decir esto? ama cuando la persona no está es una persona muy solitaria el cinco que tiene como un analfabetismo emocional le cuesta mucho decodificar las emociones decodificar que el otro está angustiado que el otro necesita un abrazo decodificar el lenguaje del cuerpo le cuesta porque vive en la cabeza entonces si el otro se va de viaje o si el otro se fue o si ya no está o si se murió o si lo dejó o si simplemente está al lado durmiendo pero ya durmiendo y no es peligroso en demostrar el afecto siente que ¿cuál importante es esa persona? puede escribir una novela en homenaje a esa persona y dedicársela porque ya no siente el peligro de abrir el corazón el peligro de abrir el corazón el peligro de la intensidad emocional siente que el otro lo puede invadir siente que aunque el otro diga te quiero corazón a qué hora vas a cenar así prepara algo rico con sólo eso ya sintió que el otro es ese perro que se le tiró encima y le engüeteó por todos lados y le ensució la ropa se siente invadido fácilmente y le da terror eso esa intensidad le hace saltar los tapones el sistema eléctrico entonces se siente más seguro amando a los Borges me lo imagino Borges amando así cordialmente amando cordialmente hay un poema de Borges lo voy a parafrasear disculpe maestro ya está reencarnado igual no me va a disculpar no preciso que me disculpe pero es algo así como decía qué feliz sería yo estando con ella en Finlandia pensaba él mientras estaba con ella en Finlandia más o menos así dice el poema o sea en el pensamiento puede ser feliz pero en la realidad estar con ella ahí en Finlandia en el lugar soñado por él no por mí se vuelve intimidante se vuelve intimidante porque es la felicidad completa y no sé qué hacer con eso no sé qué hacer con eso no sé cómo vivirlo en síntesis tenemos que saber cuán cerca quedamos de esa persona si podemos adaptarnos a su manera de amar si el otro puede elongarse o restringirse en función de nuestra manera de amar y comprendiendo tomar el amor que nos es posible y que al otro le es posible dar si es que elegimos seguir con el otro me refiero en el caso de una pareja de una amistad si es por tema de familia a veces necesitamos estar un poco más lejos porque nos lastima su no expresión tal como yo la necesitaría tal como yo la necesitaría entonces en este espectro que pensamos que a todos nos parece que los demás viven el amor como nosotros lo vivimos pero en verdad como vemos hay muchas maneras de sentir el amor de necesitar que el otro nos lo exprese y de expresarlo al último que conté el 5 estoy pensando porque me aparecen pacientes en la cabeza un paciente 5 muy enamorado de su esposa con quien hacía 20 años que estaba casado valoraba muchísimo el tiempo que ella le dejaba en soledad así como el tiempo que le dejaba en soledad para él leer necesitaba silencio para poder pensar para poder escribir para poder jugar al ajedrez por internet por ejemplo que era su ocupación en aquel entonces que eran los primeros juegos de ajedrez por internet entonces así como para un 4 será dedicarse a su arte entonces bueno un 4 valora que su pareja le aguanta sus intensidades amorosas sus dramatismos emocionales propios del 4 que es así dramático poético intenso en un sentido más dramático no alegre como el 7 entonces bueno le da espacio para que pinte para que cante para que escriba para que exprese su arte y le banca le da soporte para su muestra artística por ejemplo para que ya no aguanta más que grabe sus canciones que esté pintando tanto tiempo que haya pintura se va a lavar los dientes y resulta que se los ha pintado de colorado porque puso el óleo en el lugar del dentífrico y se llevó el dentífrico al estudio de pintura pero bueno ama a esa persona y le aguanta esas cosas porque ama a esa persona a pesar de y porque es así así que bueno hablando a todo trote querida Rosita redondeas vos este tema que es variopinto como vemos si me parece que lo más difícil es encontrar el punto de unión entre la necesidad de demostrarse afecto mutuamente en el momento en que uno siente hacerlo si si mira los vínculos y también de amistad yo tengo hoy muy buenos amigos muy lindos vínculos de amistad y tuve que aprender también esto también esto yo aprendí a hacer yo aprendí a abrazar después de los 30 yo era tan introvertida no sabía abrazar y tuve que practicar abrazar y decir alguna vez he contado esto bueno ahora voy a abrazar a mi mamá ahora lo voy a hacer ahora mismo entonces bueno para mí era un ejercicio y me costaba o sea no alcanza con decir yo no soy así yo soy poco demostrativo bueno aprendí a ser un poco más demostrativo porque al otro le duele y no alcanza con decir y bueno qué querés yo soy así a mí me gusta abrazar a mí me gusta entrar y ver cómo está el otro bueno aprendí a golpear la puerta antes de entrar aprendí a dejar solo al otro aprendí a no ser cargosa dejando tantos mensajes aprendí a no hacerlo porque lastimás al otro porque va a terminar perjudicando el vínculo entonces los vínculos dos cosas querría decir los vínculos requieren inteligencia emocional y la inteligencia emocional precisa negociaciones negociaciones afectuosas entonces a mí no me gusta que me toquen mis cosas por ejemplo supongamos que alguien diga no me gusta que me toquen mis cosas a mí en lo personal yo dejo todo a la vista dónde está el dinero dónde está mi clave yo nunca tuve clave telefónica ni siquiera por si se pierde ese lugar no me importa no me importa entonces eso si tengo que cuidarme de alguien prefiero que no esté en mi casa o sea que bueno me han robado hasta pareja me ha robado plata he visto como me ha robado plata pero bueno no estaba muy bien en la cabeza en esa etapa esa persona y evidentemente yo tampoco o sea que prefiero que me roben que tener que esconder mis cosas no me gusta eso no me interesa por suerte me robó el día en que lo eché de casa porque no estaba muy bien esa persona y por ende me hacía mucho daño hace muchos años de esto por suerte entonces negociaciones saludables autocuidado y autocuidado es poder pedir lo que necesito y ver si el otro puede dármelo y cuando hay amor los dos hacen un trato de ir mejorando el vínculo yo redondearía con ser amorosos siempre amigables cordiales gentiles con todo el mundo que lo merezca inclusive los desconocidos que no merezca ni las buenas tardes pero inclusive con desconocidos siempre es buen negocio siempre nos vamos a sentir mejor y en una pareja en una en una convivencia en una familia ser amigables unos con otros unos con otros preguntarnos cómo estamos compartirnos cosas bonitas hacernos la vida más vivible siempre es buen negocio pero ahora en tiempo de tanta opresión es muy necesario que seamos gentiles que nos expresemos de alguna manera el cariño el aprecio el amor unos con otros de la mejor manera posible porque todos la estamos pasando mal de alguna manera así que bueno hace falta expresarlo y hace falta conversar sobre estas cosas si quieren escuchen juntos esta columna o por separado y después conversen sobre esta columna con el hijo con la amiga con la pareja y vean qué es lo que hace falta conversar redondearía perdón una sola cosa más es más bien hablar de yo necesito lo que pasa es que vos sos muy sos parco sos cerrado no a mí me haría falta más esto y sufro no es como sos vos es a mí me haría falta más esto yo puedo hablar de mí empezar a despotricar contra como el otro es nunca abre al otro para que el otro escuche a mí me haría más falta esto a vos qué te haría falta de mí es una gran pregunta a vos qué te haría falta de mí y ahí se hacen negociaciones cada tanto y se ve lo que se puede y lo que no Rosita querida gracias gracias Josefina por la pregunta de un tema tan importante todos sufrimos por esto y todos vivimos felices por eso también bueno ya las personas que te escuchan y que están atentas ya han dado sus propias opiniones respecto a tu abordaje bueno muchas gracias a todos por estar gracias Josefina gracias Chiqui gracias Rosita siempre por este espacio por tus aportes siempre valiosos antes durante y después de las columnas y gracias Mario Luis Gawel mi hermanito adorado que hace la edición de sonido así que bueno un abrazo enorme y hasta la próxima manden preguntas ahora cuando termina el programa la columna Rosita va a pasar el teléfono de la radio y si no buscan FM nuestra y ahí también está el teléfono donde puede ah no ahí en ese teléfono no no es el teléfono que está al final de las columnas lo vamos a dejar en internet para que lo puedan hacer un beso muy grande y hasta pronto gracias que tengas una buena jornada y buena semana Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy hablando sobre un tema que ha propuesto Josefina desde Jujuy y titulado el amor que no se demuestra y quien quiera plantear alguna alguna inquietud respecto a todo lo que pueda tratar Virginia Gawel pueden comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 7 2 8 1 7 2 8 1 9 3 10 4 10 4 11 2 1 9 1 9 1